Muy bien, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario? Yo no al menos, bueno, muy bien. Recuerden, me pueden parar en cualquier momento igual, no sean tímidos. Bueno, empezamos entonces con la clase de hoy, que es una continuación de lo que empezamos a ver la clase pasada, respecto del modelo de Quartz. Entonces, ¿cuál era la idea? Esperen que hay una pregunta. Nos habíamos quedado en el problema de qué pasó con la función de onda que nos dio simétrica. Sí, bueno, sobre eso vamos a volver. Es verdad que en el caso del decuplete de variones, la función de onda nos había quedado completamente simétrica, siendo que los variantes del decuplete son fermiones, y esa es una cosa que tenemos que resolver. Y vamos a tratar de dar respuesta a eso a la clase de hoy. Entonces, hagamos un breve repaso para ver dónde estamos parados. Cuando vimos modelo de Quartz, lo que vimos es que uno puede proponer, o bueno, Gelman propuso, una simetría basada en el grupo SU3, donde la representación fundamental de ese grupo está dada por tres que él llamó Quartz, el up, el down y el strange. El up y down son los que nos definen el isospin, que ya vimos que es una variable dinámica que tiene sentido, y que de alguna manera describe cosas que nosotros vimos en núcleos y en partículas. Y además del up y el down, incorpora otro quark que se llama strange, que va a tratar de dar cuenta de la observación fenomenológica de lo que es la extrañeza. Entonces lo que hace Gelman es proponer, o postular, este grupo de simetría SU3 con estos tres quarks, y a cada uno de ellos le tiene que dar, obviamente, su huella digital. O sea, tiene que decir cuál es su carga y todos los números cuánticos que le corresponden a estos quarks. Entonces, en la clase pasada vimos que si uno le da carga eléctrica fraccionaria, y le da ciertos valores de número bariónico, extrañeza, isospin y spin, en particular son fermiones de pin 1 medio, entonces, en este modelo, si uno combina tres objetos de SU3, si uno combina tres quarks, uno obtiene múltipletes, estos múltipletes son un decuplete, dos octetes y un cinglete, y también Gelman dice que los quarks se pueden juntar de a tres, o quark y anti-quark. Bueno, acá falta una rayita arriba del tres, ¿no? Tres es un quark, en cualquiera de sus tres sabores, up, down, strange, con un anti-quark, esto da nueve estados que son un octete y un cinglete, ¿sí? Entonces, lo que dice Gelman es que, juntando tres quarks, uno genera múltipletes de bariones, y juntando quark y anti-quark, uno genera un octete de mesones, ¿sí? ¿Por qué es que esto, en principio, funciona? Porque, al darle a cada uno de estos quarks su asignación respecto de números cuánticos y demás, los estados estos que se generan, ¿no? De mezclar tres quarks, o quark y anti-quark, son estados que tienen una simetría definida, ¿sí? Y ciertos números cuánticos específicos para cada uno de esos estados. ¿Sí? Hasta ahí sigue viviendo esto en el mundo de la teoría. Lo que pasa es que cuando uno se fija cuáles son las características experimentales de las partículas de los bariones, se da cuenta que los bariones vienen con ciertos números cuánticos que se corresponden de manera biyectiva, si quieren, con estos multipletes de este modelo de quarks. Entonces, de alguna manera, Gelman encontró una manera de generar estados basados en las combinaciones de tres quarks, nada más, que generan multipletes que son los que uno observa en la naturaleza. Y eso es una cosa interesante. Desde el punto de vista técnico, lo que vimos también en la clase pasada tiene que ver con cómo es que se generan estos multipletes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue construir de manera explícita, a fuerza bruta, los multipletes que se generan cuando uno combina tres objetos de SU2. O sea, este 2 por 2 por 2 significa que cada una de estas partículas puede estar en dos estados, entonces SU2, y combino tres de ellos. Y eso me da ocho estados. Ahora, esos ocho estados se descomponen en tres multipletes con simetría definida. Un cuadruplete simétrico y dos dobletes de simetría mixta. ¿Qué significaba esto de simetría mixta? Significa que es simétrico frente a permutación de un par de esos objetos que los componen, pero no es simétrico respecto del resto de las permutaciones, del primero con el tercero, del segundo con el tercero. Por eso decimos que es una simetría, pero parcial, un poquito simétrico y el resto no. Y esto uno lo puede asociar con combinar tres espines un medio, porque espines un medio están descriptos por la simetría, el grupo de simetría de SU2. Entonces, combinar tres objetos de SU2 es lo mismo, combinar tres espines, o también combinar tres isospines, porque el isospin y el spin tienen la misma álgebra, sigue siendo SU2. Y recuerden que el isospin, que está descrito por esta simetría de SU2, está incluido dentro de SU3, porque SU3 tiene al isospin, al cuar Q y al D, pero también tiene la extrañeza. Entonces, SU2 está metido dentro de SU3, es más, ya dijimos y vimos que dentro de SU3 uno tiene tres grupos SU2 que se solapan de alguna manera. Muy bien. Entonces, este cuadruplete simétrico corresponde a los estados que acoplan estos tres espines, que acoplan a spin total tres medios, con sus cuatro proyecciones de spin, tres medios, un medio, menos un medio y menos tres medios. Los otros dos dobletes acoplan a spin total un medio, y tienen esta simetría mixta que tendremos que ver. También lo que hicimos la clase pasada fue utilizar estos estados que uno genera con tres objetos de SU2 para generar el decuplete de variones del grupo SU3. Como uno en SU3 tiene tres SU2, vimos que el SU2 de isospin, el cuadruplete me define una parte del decuplete, y después las dos aristas que quedan las puedo usar simplemente intercambiando letras de esos quarks. Y una cosa interesante que nos había quedado es que los estados del decuplete, en esta construcción que estamos haciendo, la simetría que tiene es simétrica, de spin y de sabor. Y eso es una cosa llamativa porque significa que la función de onda de spin y sabor es completamente simétrica, en este modelo, pero las partículas estas son fermiones, son fermiones de spin semientero. Entonces es algo que tenemos que arreglar de alguna manera. Este es entonces un resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Sigo avanzando entonces? Muy bien. Entonces, no habíamos hablado nada de los octetes, y entonces vamos a ver un poquito cómo es el tema de los octetes. Entonces, recuerden que combinando tres objetos de SU3, uno tiene una descomposición en múltiplete, es un decuplete, dos octetes y un singlete. Entonces vamos a darle un poco de bola a esos dos octetes. Pero también recordemos que cuando mezclamos tres objetos de SU2, dos por dos por dos por dos, teníamos un cuadruplete simétrico que ya usamos para el decuplete, pero además nos quedaban estos dos mixtos simétricos y dos mixtos antisimétricos, que venían de mezclar tres objetos de SU2. Entonces estos van a ser buenos candidatos para el resto de los múltipletes. Si ya usé el cuadruplete de dos por dos por dos para el decuplete de tres por tres por tres, entonces los otros múltipletes, el dos mixtos simétrico o el dos mixtos antisimétricos, van a ser buenos candidatos para los octetes. Y vamos a ver por qué. Entonces, estos dobletes, mixtos simétricos y mixtos antisimétricos, vienen de combinar tres objetos de SU2. Entonces, pensado de esa manera, cada una de estas partículas puede estar en cualquiera de dos estados, porque es SU2. Pensando en el sabor de los quarks, si esto fuese SU2 de isospin, entonces esos quarks podrían ser o quark up o quark down, nada más. ¿Está bien? Entonces, los estados que sean tres objetos de SU2 con quarks podrían ser UUD o DDU. Si se fijan el estado dos mixtos simétricos y dos mixtos antisimétricos que escribí en la clase pasada, es más, se los puedo mostrar explícitamente, cuando combinamos tres objetos de SU2, la primera columna es el cuadruplete simétrico, y por ejemplo, el doblete mixtos simétrico, fíjense que tiene dos quarks D y un U, o dos quarks U y un D. Y el mixtos antisimétrico es lo mismo, dos quarks U y un D, o dos quarks D y un U. Entonces, esos estados del doblete mixto simétrico, el doblete mixto antisimétrico, tienen combinaciones de dos quarks U y un D, o dos quarks D y un U, con una simetría que es mixto simétrica o mixto antisimétrica. Entonces, pensando en esa manera, fíjense que si vuelvo a mi representación, mi dibujito para ver estados, en el que el isospin lo represento con una línea horizontal, la proyección de isospin está en este eje I3, y la extrañeza está en este eje vertical, el doblete mixto simétrico, por ejemplo, ¿cuál agarré yo? El doblete mixto antisimétrico, de dos por dos por dos de isospin, va a tener dos quarks U y un D, o dos quarks D y un U. Porque si estoy pensando en SU2 de isospin, el quark strange no tiene nada que ver, porque en el isospin juegan el quark U y el D. Entonces, el estado UUD y el estado DUU van a estar sobre esta línea, porque no tienen ningún quark strange. Entonces, no tienen extrañeza. Y fíjense que dos quarks U y un D tiene proyección de isospin más un medio, porque tiene dos quarks U y un D, el quark U, recuerden, tiene proyección más un medio, el quark U menos un medio, y el D de U va a tener proyección de isospin menos un medio. Entonces, el estado mixto antisimétrico que tiene dos quarks U y un D va a estar representado en este dibujito, en este punto, no tiene extrañeza, entonces está sobre el eje de isospin y tiene proyección más un medio. Y el D de U acá. Entonces, el doblete mixto antisimétrico que generamos la clase pasada y no utilizamos, lo puedo utilizar para tratar de ver dónde ponerlo cuando considero ahora SU3. Esta es la parte de SU2 de isospin que está metido dentro de SU3 de sabor. Ahora, de manera completamente análoga a lo que acabo de decir, uno puede pensar que también tengo el grupo de simetría SU2 en el que los quarks, en vez de ser el quark U y el D son el quark U y el S. Lo único que tengo que pensar es que reemplazo la letra D por la S. Pero matemáticamente es exactamente lo mismo. Entonces, voy a tener un doblete mixto antisimétrico que viene de combinar tres objetos de SU2, pero donde ahora la base de S, 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 U2 en vez de ser el quark U y el D son el quark U y el S. Entonces, de manera análoga que tenía D de U y UUD, voy a tener UUS y USS. Reemplazar la letra D por la S. Y fíjense que el estado UUS tiene proyección de isospin más uno porque tengo dos quarks U y el quark Estrange no tiene proyección de isospin. Pero el quark Estrange me agrega una unidad de extrañeza, por eso lo dibujé para abajo en el eje de extrañeza y hacia la derecha en la proyección de isospin, este estado. Y el estado USS tiene proyección de isospin más un medio que viene solamente de este quark U, el S no tiene isospin, pero tiene dos quarks Estrange, con lo cual la extrañeza es menos dos. Por eso lo dibujé acá abajo. Entonces, estos dos estados que están acá abajo a la derecha corresponden al doblete mixto antisimétrico que considera el SU2 de U y S solamente. Y de manera completamente análoga puedo ahora pensar que los quarks en cuestión son el D y el S solamente. Pienso en el subespacio dentro de SU3 en donde los estados solamente tienen dos quarks, el D y el S ahora. Entonces voy a tener el estado DDS y el estado DSS, que vienen de este doblete mixto antisimétrico que vimos hace unos slides. Ahora, los dos quarks D aportan proyección de isospin menos uno, porque cada uno tiene proyección de isospin menos un medio, y el quark Estrange no aporta nada a la isospin, pero sí a la extrañeza le bajan una unidad. Y este estado tiene proyección de isospin menos un medio, que viene del D, y dos unidades de extrañeza para abajo porque tiene dos quarks S. Entonces fíjense que el doblete mixto antisimétrico del subespacio SU2 U y D me da estos dos estados. El doblete mixto antisimétrico del SU2, de los quarks U y S, me dan estos dos. Y el doblete mixto antisimétrico del subespacio SU2 dentro de SU3, que considera solamente el quark D y el S, me da estos dos estados. Y acá tengo entonces los dobletes mixto antisimétrico en este caso, y vale de manera completamente análogo para el doblete mixto simétrico. Va a ser exactamente lo mismo con otras funciones, pero la construcción es la misma. Entonces estos dobletes me sirven para generarme este multiplete. Porque todos los estados que tengo acá son mixtos antisimétricos, porque lo traje justamente estos dobletes, son esos estados. Entonces fíjense que acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estados, que todos estos corresponden al grupo SU3, porque ahora tengo tres quarks en total en estos estados, y este es un multiplete mixto antisimétrico, porque todos los estados que puse acá tienen esa simetría, mixto antisimétrico. Ahora, si lo piensan bien, todos estos estados son SU3, porque los quarks que considero son UD y S, pero ninguno de esos estados tiene al U, al D y al S. ¿Por qué? Porque los trajes de los subespacios de SU2, que solo consideran dos tipos de quarks. Entonces acá en el medio, va a estar un estado que tiene al U, al D y al S. Y fíjense que el U y el D me aportan más un medio de esos pin, menos un medio de esos pin, me dan cero de esos pin, por eso va a estar acá en el medio, cero de esos pin. Y el S me baja la extrañeza en uno. Entonces va a haber un estado acá que va a tener como constituyentes al U, al D y al S, y lo tengo que construir de manera que tenga esta simetría mixta antisimétrica. En realidad, vamos a ver que hay dos estados acá adentro. Y vamos a ver ahora una manera de construirlos. Pero por un par de slides, créanme que acá va a haber dos estados que son combinaciones de estados que tienen un cuark U, un D y un S con simetría mixta antisimétrica. Entonces esos dos estados más los seis que acabamos de escribir forman un octete. Fíjense que el octete ese que venía de mezclar tres objetos de SU3, tres por tres por tres, daba el decuplete simétrico, y dos octetes. Acabamos de construir estos octetes. Acabamos de construir. Acabo de mostrarles cómo es que uno puede construirlos. Ahora vamos a ver cómo se construyen. Y que vienen de los dobletes mixtosimétrico y dobletes mixto antisimétrico. El doblete mixtosimétrico, los dobletes mixtosimétricos, van a contribuir al octete mixtosimétrico y los dobletes mixtos antisimétricos van a contribuir al octete mixto antisimétrico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Es confuso? O bueno, hay que prestar un poquito de atención. Pero estoy abierto a cualquier duda que tengan. ¿Se entiende por ahora? Conceptualmente, porque la manera técnica de escribirlo lo vamos a ver en los próximos slides. ¿La idea se entiende? Bueno, eso es lo que quería. Muy bien, entonces, avancemos un poquito más. Yo estaría en la etapa previa al entendimiento. Bueno, no sé cuál es esa etapa. La etapa no se entiende nada. Bueno, veamos entonces una manera técnica de generar esos estados. Entonces, para eso, volvamos a recordar que eran los operadores de subida y de bajada. Entonces, si uno quisiese construir las funciones de onda de un múltiple T, supongamos que quiero construir estas funciones de onda. La función de onda del bicho que va acá, del que va acá, de cada uno de estos, y los dos del medio. Entonces, para poder construir esos estados, uno puede utilizar los operadores de subida y bajada. Entonces, recordemos que eran estos operadores. Ustedes vieron en cuántica que si estas sigmas son las matrices de Pauli, uno puede generar un operador que se llama sigma más, sigma menos, porque se llaman operadores de subida y de bajada, el sigma más es el operador de subida, el sigma menos es el operador de bajada, que es esta combinación lineal de las matrices de Pauli. Las sigma estas son las matrices de Pauli. Y estos operadores son tales que, si agarro este operador sigma más al spin down, lo transforma en un spin up. Por eso se llama operador de subida, es un operador que me sube el spin en una unidad. Y el operador sigma menos al mismo estado, spin down, lo mata. Si quiero bajarle más el spin al spin un medio, no puedo, porque no tengo estados más dentro de la vida del spin un medio. En el mundo de los spins un medio, no hay spins más bajo que proyección menos un medio. Entonces, estos operadores de subida y bajada, lo que hacen es subirme el spin o bajarme el spin. ¿Está bien? Ahora, pensando en, esto es cuando uno tiene un spin solito. Pero nosotros estamos generando estados que tienen tres objetos. Si pienso en tres objetos de SU2, en un estado que tenga, que te venga de combinar tres objetos de SU2, o sea, dos por dos por dos, ¿cómo defino estas cosas del operador de subida y bajada? Porque el operador de subida y bajada afectan un spin. Pero si tengo un estado compuesto de tres spins, tengo que definir cómo funciona el operador de subida para un objeto compuesto por spins. La manera de definirlo es la siguiente, voy a llamar el operador de subida, sigma más, aplicado a un objeto compuesto de spins, que tiene tres spins, dos por dos por dos, es subir, aplicar el operador de subida al primer elemento y dejar el segundo y el tercero inmutables, y después aplicar el operador de subida al segundo elemento y dejar el primero y el tercero como estaban, y después aplicar el operador de subida al tercer elemento y dejar los dos primeros inmutables. Entonces, esto es una extensión del operador de subida y bajada que ustedes ya vieron en cuántica, esto lo deberían conocer, pero aplicado a un estado que ahora no es un único spin, sino que es un estado que es una composición de spins, en este caso, tres spins, tres objetos de S2. Entonces, ¿cómo definir este operador subida? Subo el primero, subo el segundo y subo el tercero. Veamos cómo funciona esto sobre los estados del doblete mixto simétrico o de los estados del doblete mixto antisimétrico. Recuerden que estos dobletes venían de combinar tres objetos de S2. ¿Sí? Tres objetos de S2 me daban el cuadruplete y estos dos dobletes. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Entonces, vamos a aplicar el operador de subida y bajada en objetos que tienen tres spins, tres objetos de S2. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos el operador de bajada a nuestro candidato de este doblete mixto simétrico? Si recordamos la clase anterior, ¿sí? Cuando construimos a fuerza bruta los estados de combinar tres objetos de S2, si combino tres objetos de S2 me da un cuadruplete simétrico, son estos cuatro estados de la columna de la izquierda y dos dobletes de simetría mixta la del medio y mixta simétrica la del medio y mixta antisimétrica esta de acá. Fíjense que este estado de acá, el mixto simétrico el estado mixto simétrico que tiene dos quarks U y un D dos quarks U y un D es lo que tiene proyección de isospin más un medio porque tengo dos U que suben en un medio y el D me lo baja entonces este estado tiene proyección de isospin más un medio y este de acá abajo va a tener dos quarks D y un U o sea que va a tener proyección de isospin menos un medio o sea el de arriba va a ser nuestro candidato para el protón es el estado un medio un medio de isospin y el de abajo va a ser nuestro candidato a neutrón va a ser el estado un medio menos un medio el que tiene proyección menos un medio de isospin y este tiene proyección más un medio de isospin ¿sí? entonces volviendo este estado que está acá estoy simplemente transcribiendo los que les mostré recién el estado es el estado de este doblete mixto simétrico ¿sí? que acabamos de ver en el slide anterior es el estado un medio un medio es el estado tiene isospin más un medio y un medio con proyección más un medio y lo escribo explícitamente ¿sí? esto es lo que vimos en la clase pasada es el estado del doblete mixto simétrico muy bien vamos a ver que si a este bicho a este estado que es un estado que es combinación de tres isospines spin e isospin ya vimos que es la misma álgena ¿sí? si le aplico al operador de bajada a este estado fíjense que este estado tiene proyección de isospin más un medio ¿sí? que tiene dos quarts U y un D y es nuestro candidato el protón vamos a ver haciendo una cuentita dentro de dos minutos que vamos a llegar al estado que es el neutrón ¿sí? es el mismo estado en el mismo multiplete pero con proyección de spin menos un medio o sea lo que digo es si le aplico el operador de vamos a hacer la cuenta que si le aplico a este estado el operador de bajada en estos estados compuestos de spines vamos a llegar al estado que tiene que estar acá abajo y análogamente si a este bicho le aplico el operador de bajada me va a bajar la proyección de esos pins y me va a dar este estado y viceversa el operador de subida me lleva de acá a acá y el operador de subida me lleva de acá a acá entonces estos operadores de subida y bajada están buenos porque nos permiten dado un estado generarme otro del mismo multiplete esa es la idea justamente si tengo un estado los operadores de subida y bajada me van a permitir generarme otros estados del mismo multiplete ¿sí? vamos a ver cómo sería entonces este es nuestro estado original y le quiero que lo llamo el protón con un protón ¿sí? de el el doblete mixto simétrico ¿está bien? le voy a aplicar al protón del doblete mixto simétrico este operador de bajada en 2x2x2 o sea es un operador de bajada pero se lo voy a aplicar a un estado que no es un único isospin sino que tiene está compuesto de tres objetos de subida por eso lo llamo el operador de bajada de 2x2x2 ¿sí? muy bien entonces aplico el operador de bajada a este estado al 1 sobre raíz de 6 el UDU después el U perdón el DUUU y el UUD ¿sí? muy bien distribuyo y llegamos a este renglón ¿está bien? entonces ahora voy a empezar a aplicar este operador de bajada a este estado UDU ¿y cómo cómo operaba el operador de bajada a un estado? el operador de bajada baja el primero y deja a los demás igual baja el segundo y deja a los demás igual baja el tercero y deja a los demás igual ¿está bien? entonces el operador de bajada a este estado UDU va a bajar el primero y deja a los otros dos iguales o sea si bajo el primero si el primero es un estado UP el operador de bajada me lo transforma en DOWN o sea va a ser en vez de UDU va a ser DDU que es este que escribí acá ¿sí? muy bien ya operé sobre el primer elemento voy al segundo tengo que operar sobre ahora en vez del U voy al D y lo tengo que aplicar el operador de bajada al QUARC D ¿pero qué hace el operador de bajada al QUARC D? me lo quiere bajar más y no tengo una cosa el operador de bajada al SPIN DOWN lo mata es cero ¿sí? por eso puse este cero acá y ahora el operador de bajada tiene que actuar sobre el tercer elemento que es este QUARC U y lo transforma en un QUARC D entonces tengo el estado UDD cambié este U por este D ¿sí? ¿se entiende lo que acabo de hacer? sí muy buenísimo muy bien entonces ahora es completamente análogo a los otros dos términos vamos a hacerlo para machacar un cacho el operador de bajada a este estado al primero lo mata porque quiero bajar el D y muere por eso puse este cero acá ¿sí? ya operé sobre el primero voy a operar sobre el segundo entonces va a transformarse D U U en D D U es este estado que está acá abajo yo operé sobre el segundo voy a operar sobre el tercero entonces el D U U se va a transformar en D U D que es este estado que está acá y de manera análoga el tercer término me da otros tres términos los cuales uno es cero porque tengo este QUARC D que al aplicar el operador de bajada muere ¿sí? muy bien reordeno las cosas y me quedó esta suma que está acá ¿sí? puedo sacar factores comunes lo escribo de esta manera y este es mi resultado el resultado es de aplicarle el operador de bajada al protón me dio este bicho de esta acá si se fijan este tipo que está acá es el estado un medio menos un medio del multiplete mixto simétrico este estado que está acá es perdón con la ida y vuelta el estado que tendría que estar acá ¿sí? o sea apliqué el operador de bajada a este estado y me llevo a este estado que está en el mismo multiplete ¿no? o sea a este tiene proyecciones SOSPIN más un medio de este multiplete le apliqué el operador de bajada y me llevo a este ¿sí? entonces ustedes pueden comprobar que si a este le aplico el operador de subida me da a este si a este le aplico el operador de bajada muere si a este le aplico el operador de subida me lleva a este y así sucesivamente entonces encontramos una manera de dado un estado de un multiplete generarme otros aplicando estos operadores de subida y bajada ¿sí? parece algo que es simpático ahora lo que acabamos de hacer recién ¿sí? vive en el mundo de SU2 yo tenía tres objetos de SU2 ¿está bien? y ahora me gustaría entonces como el modelo de cuasi está basado en la simetría de SU3 me gustaría expandir esto de los operadores de subida y bajada de SU2 a SU3 y recuerden que estos operadores de subida y bajada en SU2 están definidos en términos de las matrices de Pauli que son los generadores del grupo SU2 ¿sí? entonces este operador de subida y bajada que vimos recién sube cosas de SU2 y usó las subgeneradoras que son las matrices de Pauli si quisiese ir a SU3 tendría que definir entonces operadores de subida y bajada desde el grupo de simetría SU3 cuyos generadores no son las matrices de Pauli sino que son las matrices de Gellman esas matrices eran de 3 por 3 ¿sí? ahora uno puede definir operadores de subida y bajada voy a llamar operadores de subida y más menos ¿sí? que es ahora una matriz de 3 por 3 que tiene un bloque de 2 por 2 con el operador de subida y bajada recuerden que el operador de subida y bajada es proporcional a las matrices de Pauli o sea son matrices de 2 por 2 entonces esta es una matriz de 2 por 2 y le agrego una fila y una columna de ceros o sea esta ahora es una matriz de 3 por 3 ¿sí? y que este operador de subida y bajada en los lugares 1 1 1 1 2 2 1 2 2 de esta matriz de 3 por 3 lo puedo escribir como combinación lineal de dos de las matrices de Gellman la lambda 1 y la lambda 2 ¿sí? entonces uno puede generarse un operador de subida y bajada en el subespacio que mezcla al quark U y al D nada más ¿sí? con estas matrices de Gellman de manera análoga puedo generarme un operador de subida y bajada que mezcla a los quarks D y S o sea que se olvida del quark U y solo piensa en el quark D y S ¿sí? como combinación lineal de otras dos matrices de Gellman la lambda 6 y la lambda 7 que si hacen esta suma lambda 6 más menos y lambda 7 es una matriz de 3 por 3 que tiene una fila y una columna de ceros y después un bloque de 2 por 2 que son el operador de subida y bajada que mezcla al quark D y al S ¿sí? y de manera análoga por completitud puedo generar un operador que voy a llamar Bspin que es un operador de subida y bajada que entrecruza al quark U y al S y se olvida del D ¿sí? y es una combinación lineal de otras de las matrices de Gellman la lambda 4 y la lambda 5 que si hacen de a cuenta es una matriz de 3 por 3 que tiene al sigma más sigma menos pero metido en el medio una fila de ceros y una columna de ceros ¿sí? muy bien entonces logramos expandir los operadores de subida y bajada al grupo de simetría del SU2 que vimos recién al SU3 quizás lo hayas explicado y no me di cuenta pero los protones y los neutrones que se ven en el laboratorio son digamos mixto simétrico o mixto antisimétrico del bancame unos 5 slides más y vamos a ver esa es una buena pregunta porque nunca hice la conexión entre los estados que estamos generando y las partículas reales que vemos bancame unos slides al fin de la clase te voy a responder tu pregunta ¿sí? vamos a poco una cosa que quiero destacar es que estos operadores de subida y bajada que me llevan de un estado a otro estado se llaman se los suele llamar proyectores proyectores porque me llevan a otro estado pero no no está garantizado que ese estado sea un autoestado de ese grupo de simetría puede ser una combinación lineal de autoestados vamos a ver un poquito eso en más detalle entonces estos operadores de subida y bajada en SU3 que acabamos de ver en el slide anterior este I más menos B más menos y U más menos nos pasean dentro nos mueven dentro del multiplete pero como les estaba mencionando recién nos llevan en la dirección correcta pero no necesariamente no nos garantizan que el estado en el que yo termine sea el estado que corresponde vamos a ver un ejemplo de lo que quiero decir por ejemplo si agarro el recuerden el octete este octete que generamos conceptualmente hace un ratito y dijimos bueno este tendría que ser el protón tiene dos quarks U y un D o sea los números cuánticos de estos se corresponden con los números cuánticos del protón y este estado que tiene dos quarks U y un U tiene los números cuánticos que se corresponden con el neutrón y estos formaban yo les dije un octete este hexágono y dos estados acá en el medio entonces si yo aplicase el operador de bajada que me lleva un quark U lo transforma en un S si un quark si el U U U uno de los quarks U lo transforma en un S llegaría a un estado que tiene UDS algún estado de por acá pero podría llegar acá también aplicando un operador de bajada que me transforme un quark D en un S entonces el estado D de U se transformaría en un estado UDS entonces yo podría llegar a uno de los estados que están acá aplicando el operador de bajada que me transforma el U en el S o el operador de bajada que me transforma el D en el S o podría venir de este estado y aplicar el operador de subida que me transforma un S en un U o podría agarrar este se dan cuenta que yo podría llegar a este punto aplicando distintos operadores de subida y bajada entonces en particular y esto es un ejercicio de la guía si se fijan y agarran la función de onda del protón y aplican el operador V- el operador V- ¿qué hace? el operador V-spin transforma un quark Q en un S entonces transformaría uno de los quark Q del protón en un S y tendría el estado que está acá que tiene UDS ahora como dije hace un ratito si agarro el neutrón y le aplico o un operador de bajada que transforme un quark D del neutrón en un S fíjense que el operador U transforma un quark D en un S entonces este estado de que tiene dos quarks D y un U pasaría a ser un UDS llegarían al mismo lugar pero si hacen esa cuenta se van a dar cuenta que los estados que tienen son dos estados distintos es como medio raro porque estoy aplicando proyectores que tendrían que llevarme un estado y si vengo por un lado vengo por el otro tengo dos estados distintos entonces la idea es pensar que si aplico el operador U- al neutrón que es esta línea o el operador B- al protón debería llegar a estados que están acá que son una combinación lineal y recuerden que yo les había dicho que en el medio había dos estados y eso formaba dos estados que son autoestados el A y el B son estados linealmente independientes entre ellos entonces aplicar el U- al neutrón me va a llevar a una combinación lineal de estos autoestados A y B a una combinación lineal de los autoestados A y B ahora aplicar el V- al protón también me va a llevar a una combinación lineal de estos autoestados y esto es un ejercicio de la guía justamente tienen que hacer la cuenta de encontrar estos coeficientes y van a ver que si a este estado que uno obtiene acá a uno de esos estados uno lo aplica al operador I+, el I+, lo que hace es el operador de subida que me lleva un quart D lo transforma en un U me sube la proyección de Iso-Spin entonces si a este estado yo le aplico el operador I+, me debería llevar al estado que esté acá que es si se fijan este bicho que está acá si agarro del medio y aplico el operador I+, me voy a mover hacia la derecha en este octete y la sigma más es un bicho que está bien conocido y que tiene un multiplete que tiene la sigma más la sigma cero y la sigma menos si recuerden las sigmas venían en tres sabores la única diferencia era su carga eléctrica y este era un triplete de Iso-Spin las tres partículas que van a estar acá la sigma más la sigma cero y la sigma menos eran un triplete de Iso-Spin si eran un triplete de Iso-Spin esta partícula de sigma más es una partícula que tiene que tener Iso-Spin más un medio con proyección más un medio acá habrá una que tiene Iso-Spin uno y proyección cero y acá habrá una que tiene Iso-Spin uno y proyección menos uno entonces uno de estos dos estados A y B va a tener que ser la sigma cero la partícula que le corresponde y que es el miembro de este triplete que tiene Iso-Spin uno el otro este B este estado B va a tener que ser el cinglete de Iso-Spin va a ser el estado cero cero de Iso-Spin entonces si al estado B yo le aplico el operador de subida y bajada de Iso-Spin como es el cinglete Iso-Spin el operador de subida o de bajada de Iso-Spin me lo mata ese estado porque ya estoy en el estado cero cero no puedo subir ni bajarle el Iso-Spin porque el Iso-Spin total es cero entonces uno de los dos estados que va a estar acá en el medio va a ser la sigma cero que es una partícula Iso-Spin uno y proyección cero y el otro estado va a ser una partícula que tenga Iso-Spin cero con proyección cero y esa se llama lambda cero en mi bolsa de partículas descubiertas tengo la sigma cero y la lambda cero que tienen los números cuánticos que entran en este octete entonces lo que les acabo de contar y esto va a quedar claro cuando hagan alguna cuenta y en la práctica hay varios problemas al respecto estos proyectores me permiten a mí moverme dentro del mismo multiplete fíjense que no estoy la simetría es la misma lo que pasa es que voy cambiando el sabor de los cuartos entonces dada una función de onda de sabor uno puede construir el resto aplicando estos separadores de subida y bajada con la salvedad de que puede haber lugares en el medio del octete donde puede haber lugares no hay un único lugar en el medio del octete donde conviven dos estados cuya diferencia tiene que ver con el isospin total al que acoplan la proyección de isospin es cero pero puede ser el estado cero cero de isospin o el estado uno cero de isospin y esto va a quedar claro cuando hagan alguna cuenta ustedes entonces un breve resumen les acabo de mostrar una técnica que les permite dada una función de onda encontrar las del resto del multiplete con estos operadores subida y bajada a ver una pregunta ¿al sigma cero se construye aplicando el operador bajada a sigma más? sí y el gamma cero no, gamma cero no existe lambda cero se tiene pidiendo que sea ortogonal al sigma cero sí, exactamente esas serían lambda cero sí esa es la manera correcta de encarar este ejercicio y es un problema de la guía tal cual lo planteaste bien hay que hacer las cuentas muy bien hablemos un poquito de la simetría de la función de onda acá se nos plantea un pequeño problema porque tengo dos tipos de función de onda de SU3 tengo el octete mixto simétrico pero también tengo el octete mixto antisimétrico o sea que yo tendría y es una pregunta que me hicieron hace un ratito yo tendría un protón un candidato perdón una función de onda candidata a ser la del protón que está en el octete mixto simétrico pero también tengo otra función de onda candidata a ser la del protón porque hay los mismos números cuánticos pero la simetría de esa función es mixta antisimétrica como que tengo bastante más para elegir y una única partícula el protón es uno solo entonces ¿cuál de esas dos funciones elijo? ¿la mixta simétrica o la mixta antisimétrica? esa es una cosa que nos pone incómodos por ahora y la otra tiene que ver con qué pasa con el spin entonces recuerden o les digo que los variones del octete el protón el neutrón las sigmas y demás experimentalmente uno les mide el spin y el spin de esas partículas es un medio son fermiones de spin un medio entonces para los variones del octete la parte de spin va a venir dada por combinar tres objetos de SU2 o sea recuerden la simetría de sabor es SU3 pero la de spin es SU2 porque los quarks son fermiones de spin un medio entonces pueden estar con spin para arriba o con spin para abajo cada uno de los quarks entonces combinar tres quarks pensando solo en el spin y no en el sabor es combinar tres spins ahora cuando combinamos tres spins tres objetos de SU2 generamos un cuadruplete simétrico pero esa función de onda ya la usamos para el decuplete y después tendría dos dobletes mixtos de spin tengo el doblete mixto de spin mixto simétrico y el doblete mixto antisimétrico de spin la pregunta es otra vez ¿cuál uso? entonces fíjense que por la parte de sabor generé el octete generé los octetes con simetría mixta simétrica y mixta antisimétrica tengo dos funciones de ellos y por el otro lado la parte de spin tengo que elegir entre algo que tiene simetría mixta simétrica y simetría mixta antisimétrica y a mí eso o a cualquier ser humano o cualquier físico razonable eso le genera un problema porque tengo muchas funciones de onda para elegir para una única entidad y además la simetría es una porquería porque no es ni simétrico ni antisimétrico es una mezcla ¿sí? de mixto simétrico mixto antisimétrico de sabor y de spin ¿sí? la solución a esto es darse cuenta que la función de onda total va a tener una contribución a la función de onda por la parte de sabor y una contribución a la función de onda por la parte de spin ¿sí? entonces la función de onda va a ser SU3 de sabor por SU2 de spin y eso va a ser la función de onda total y lo que me interesa es la simetría de esa función de onda y lo que quiero es construir funciones de onda que tengan una simetría definida o simétrica o antisimétrica no me gusta esto de la mezcla porque estas cosas con simetría no definida es todo muy lindo pero no me sirve para escribir las partículas que tienen una simetría definida ¿sí? entonces tarea para el hogar para hoy a la noche que no tienen nada que hacer porque están en cuarentena y no se puede salir pueden verificar esta expresión que acabo de escribir acá ¿sí? entonces esto lo que dice es yo puedo generarme una función de onda de spin y sabor contemple eso esos dos grados de libertad que sea completamente simétrica o completamente antisimétrica ¿sí? como combinación de la parte de sabor mixta simétrica o mixta antisimétrica y la parte de spin mixta simétrica y mixta antisimétrica entonces esta combinación en particular ¿sí? genera una función de onda de spin y sabor que tiene una simetría definida simétrica y esta combinación del renglón de abajo es una función de onda de sabor y spin que tiene una simetría bien definida completamente antisimétrica y fíjense que mezcla la parte de sabor y la parte de spin la parte de sabor y la parte de spin y mezcla las partes mixtasimétrica mixta antisimétrica de una manera especial o sea existe una manera de agarrar todas estas estas funciones de onda con simetría mixta de la parte de sabor y de la parte de spin y combinarlas de modo tal le generan una función de onda de spin y sabor que sea o completamente simétrica o completamente antisimétrica y les dejo a ustedes verificar que esto es efectivamente así muy bien entonces ¿qué quiero decir con esto? muy bien ¿cuál usamos entonces? ¿la función de onda mixtasimétrica o la función de onda mixta? claro acá hay un error ¿qué funciona el error? ¿la mixta simétrica? no mixta simétrica simétrica o la mixta antisimétrica si acabamos de ver en el slide anterior que con la parte de sabor y spin puedo hacer una función de onda completamente simétrica o completamente antisimétrica tengo dos elecciones para cada una de las partículas ¿sí? y la pregunta es ¿cuál la utilizo? ¿la simétrica o la antisimétrica? y la respuesta es que la da la naturaleza y es la simétrica vamos a ver por qué en los próximos slides ¿sí? recuerden que en el decuplete de variones nos había dado que la función de onda de sabor y spin era completamente simétrica simplemente ya por construcción ahí no había problema ¿ok? era mixta simétrica y las partículas eran fermiones y eso es algo extraño que tenemos que solucionar y que lo vamos a solucionar la clase que viene pero así nos había quedado acá es más complicado porque tengo puedo elegir una función de onda completamente simétrica o completamente antisimétrica ahora tengo la posibilidad de elegir pero y tengo que ver cuál de las dos opciones es la correcta ¿sí? pero recuerdo que en el caso del decuplete del decuplete falta una E en el caso del decuplete la función de onda nos había quedado completamente simétrica ¿sí? muy bien entonces tarea para lograr también si uno escribe la función de onda del protón con spin up o sea si escribo la función de onda del protón recuerden que simétrica ¿no? recuerden que para el protón perdón que me remonte otra vez llamaré un cacho para el protón podría generarme una función de onda simétrica o antisimétrica a partir de estos estados que ya habíamos construido este es mi candidato al protón con simetría mixta este es mi candidato al protón con la simetría mixta simétrica ¿sí? esta es de la parte de sabor y de la parte de spin recuerden que la función de onda simétrica si tengo la parte de sabor con simetría mixta simétrica o antisimétrica con la parte de spin combinado de esta manera me puedo generar esta función de onda del protón con simetría simétrica y vuelvo a donde estaba perdón entonces dado que la función de onda del protón la tienen ya y la parte de spin esto ya lo ya lo ya lo vieron también o sea puedo generarme un estado de spin up que tenga tres spines ¿sí? con la simetría mixta simétrica o mixta antisimétrica entonces utilizando esta formulita que les acabo de dar recién y las funciones de onda estas ya las tenemos entonces uno puede construir cuál es la función de onda del protón con spin para arriba ¿sí? ¿cómo se escribe esto de manera explícita? lo tienen en este link que está en la página de la materia si ustedes quieren encontrar escribir cuál es la función de onda del protón con spin up completamente simétrica a la función de onda ¿sí? hay que hacer unas cuéntitas la expresión está en este link la pueden encontrar ahí ¿sí? muy bien tengo mi función de onda completamente simétrica para el protón de manera análoga puedo escribir la función de onda del protón con spin up completamente antisimétrica ¿sí? creo que está en el mismo link ¿sí? muy bien entonces tengo dos funciones de onda con una simetría definida completamente simétrica o completamente antisimétrica para el protón y el protón es uno solo ¿sí? entonces ¿cómo es que puedo decidir cuál de estas dos funciones son las que tengo que elegir? ¿sí? y para eso vamos a ver un observable entonces les voy a contar qué es el momento magnético y cómo es que uno lo puede determinar en este modelo ¿sí? muy bien la función de onda de sabor y spin que acabamos de construir nos tienen que servir o sea ¿para qué corno estoy hace dos clases tratando de llevarlos a construir funciones de onda en este modelo de cuatro? porque para algo tienen que servir lo que queremos es tener alguna predicción sobre algún observable físico de modo tal de comprobar si esa predicción describe lo que uno mide experimentalmente ¿sí? esperen que hay una pregunta la pregunta muy bien entonces lo que quiero es buscar un observable físico que pueda medir experimentalmente y que en este modelo pueda predecir cuánto debería valer de modo tal de chequear si lo que estoy haciendo tiene sentido o no o en particular si pongo la función de onda simétrica o pongo la función de onda antisimétrica cuál es la que me da el resultado correcto donde el resultado correcto significa describe lo que yo mido en el laboratorio entonces si los quarks existen y todo este modelo de quarks tiene sentido los variones que son partículas compuestas por quarks deberían heredar las propiedades de los quarks y entonces cada uno de esos variones que tienen sus números cuánticos los tiene porque está compuesto por los quarks de cierta manera uno de los observables que uno puede medir pero que además puede predecir en este modelo cuánto debería valer es lo que se llama el momento magnético para una partícula fundamental o sea para una partícula que no tenga estructura el momento magnético es proporcional a la carga al cociente carga sobre masa y eso lo vieron en física 4 y lo vieron también en cuántica y probablemente en electro y este es un resultado clásico y funciona a nivel cuántico salvo por este factor 2 entonces el momento magnético el módulo del momento magnético es la relación carga sobre masa y apunta a la dirección del spin una partícula con spin tiene momento magnético y el momento magnético es algo que multiplicado en presencia de un campo magnético me da una fuerza magnética o sea la fuerza magnética es mu por B donde mu es el momento magnético y B es el campo magnético externo es un momento magnético en presencia de un campo siente una fuerza y cuánta fuerza siente depende de este módulo y en qué dirección depende de la dirección del spin entonces el momento magnético de una partícula fundamental se escribe de esta manera y está apunta en la dirección del spin esto es algo que ya vieron entonces para el protón y para el neutrón esto no vale en particular por ejemplo para el neutrón el momento magnético del neutrón según esta definición debería ser cero porque la carga del neutrón es cero entonces cero sobre la masa del neutrón es cero sin embargo uno mide que el momento magnético del neutrón es no nulo y eso es o sea no vale esto que acabamos de decir el momento magnético para el protón y el neutrón porque el protón y el neutrón no son partículas fundamentales son un estado compuesto de quarks y los que son fundamentales son los quarks la definición de momento magnético que acabamos de ver vale solamente para partículas que no tienen estructura interna para partículas fundamentales entonces esta definición de momento magnético si vale para los quarks el momento magnético del quark U es la carga del quark U que es dos tercios la carga del electrón sobre dos veces la masa del quark U y así sucesivamente ¿sí? muy bien entonces el momento magnético del protón es la contribución del momento magnético de esos quarks mediada por la estructura de su función de onda ¿sí? entonces el momento magnético de un protón con spin-up es un observable físico ¿sí? y es entonces ensanguchar el momento magnético del protón el operador momento magnético ¿sí? con la función de onda del protón ensanguchar la función de onda del protón por lo observable es el valor medio de un observable es ensanguchar la función de onda cuando es observable ¿sí? entonces esto que está acá adentro en el medio es el operador momento magnético ¿sí? entonces como como el protón tiene spin-up o sea estoy partiendo de una función de onda que tiene el spin en una dirección definida entonces el spin en el plano transversal va a ser cero ¿sí? entonces solo me interesa la componente en ese eje por eso es que pongo sigma 3 ¿sí? es el momento magnético en el eje z ¿sí? porque recuerden que esto es una magnitud vectorial me saco el tema el problema de pensar en tres dimensiones diciendo que bueno pienso en el eje en el que tengo el spin en el spin alineado ¿sí? entonces el operador momento magnético es carga sobre masa es lo que acabamos de ver recién de su definición es la carga sobre masa si es un quark U será la carga del U sobre la masa del U si es un quark D será la carga del D sobre la masa del D ese es el operador aplicado sobre un este o subundado quark para el quark U valdrá una cosa para el quark D valdrá otra cosa entonces este operador aplicado a la función de onda del protón me va a dar hay que hacer una cuenta y tal me va a dar algo ¿sí? eso también lo van a ver en la práctica seguramente si hacen las cuentas finalmente queda una expresión de este estilo queda el momento magnético del protón que tiene una función de onda que tiene una chorrera de quarks U y D finalmente va a depender del momento magnético del U y del momento magnético del D y bueno con ciertos coeficientes que vienen dados por cómo es la función de onda entonces si uno hace esta cuenta si ensangucha la función de onda del protón con el operador momento magnético que es simplemente la carga de un quark dividido su masa uno llega entonces a una expresión dada si las masas del quark U y del D son muy parecidas el momento o sea claro si las cargas si las masas del quark U y D son bastante parecidas y ya habíamos visto que tenía sentido eso entonces el momento magnético es del quark U y del D es solamente como difieren su carga recuerden que la carga del U era dos tercios y la carga del D era menos un tercio entonces uno puede encontrar esta expresión o sea reemplazar al mu D al mu U por menos dos tercios del mu D entonces esta expresión de momento magnético queda dada en términos del momento magnético del quark D ahora uno podría hacer exactamente lo mismo la misma cuenta pero cambiando la función de onda y entonces predecir en este modelo del quark cuál sería el momento magnético pero en vez de la función de onda del protón reemplazarla por la del neutrón un neutrón de espina entonces yo puedo hacer exactamente la misma cuenta pero cambiando la función de onda y encontrar cuál es el momento magnético de un neutrón con espina con espina entonces esta es una predicción teórica el modelo de quark me permite a mí construir la función de onda de una partícula con esa función de onda calcular una observable y es lo que estoy haciendo es mi predicción de cuánto debería valer el momento magnético del protón y el neutral fíjense que a ver cómo explicar esto uno podría decir bueno entonces ya tengo la función del momento magnético del protón voy y lo mido el tema es que cuando uno mide un observable a veces hay incertezas sistemáticas muy grandes y cuando uno toma el cociente de dos cosas que tienen incertezas sistemáticas muy grandes esos errores sistemáticos se cancelan mutuamente en el cociente y entonces a veces es más conveniente medir el cociente de cosas que medir esas cosas por separado porque el resultado experimental es más a veces suele ser más preciso en ese caso entonces en este caso particular uno puede calcular el cociente de momento magnético del neutrón respecto del momento magnético del protón o sea la cuenta que acabo de hacer es cuál es el momento magnético del protón y puedo hacer la cuenta para cuál es el momento magnético del neutrón y tengo dos variantes ¿qué pasa si uso la función de onda completamente simétrica o qué pasa si uso la función de onda completamente antisimétrica esas eran las dos opciones que tenía si hacen las cuentas o sea si hacen el cociente de la función de onda del momento magnético del protón dividido del neutrón perdón dividido el momento magnético del protón con las funciones de onda simétricas el resultado de esa cuenta es menos dos tercios esa es una cuenta que ustedes pueden hacer explícitamente y si en vez de usar la función de onda simétrica usan la función de onda antisimétrica el resultado de esta cuenta es dos entonces estas son las predicciones dentro del modelo de quarks que uno el modelo Gelman le dice a un experimental si vos vas a medir el cociente de función de onda del momento magnético del neutrón dividido el momento magnético del protón es algo que vos podés medir podés tener dos valores menos dos tercios o dos dependiendo de cuál sea la elección de la naturaleza cuál es la función de onda que tengo que elegir perdón Gustavo ¿te puedo hacer una pregunta? sí es casi spoiler ¿por qué no podría ser digamos ¿por qué no podría pensar dividir la función de onda simétrica del neutrón dividida la antisimétrica del protón o al revés? buena pregunta no sé cuál es la función de onda correcta no sé si la función de onda es la simétrica o la antisimétrica pero si para el protón es la simétrica para el neutrón también porque viven en el mismo multiplete si viene tiene que tener la misma simetría no sé cuál es la simetría pero tiene que tener la misma porque está en el mismo multiplete claro genial gracias si uno va y mide experimentalmente este cociente está medido con mucha precisión fíjense la cantidad de dígitos estas son cosas que se pueden medir bastante bien y el cociente es lo que hace que esto se mida bien porque las incertezas sistemáticas de esto son bastante grandes pero en el cociente se anulan o se están se correlacionan y uno puede minimizar esa incerteza como sea el resultado experimental es menos 0.68 que está muy cercano a menos 0.66 y acá hemos hecho varias aproximaciones dijimos que la masa del U y del D son parecidas y demás o sea con aproximaciones groseras tenemos una predicción que es menos 0.66 o 2 y el resultado experimental es menos 0.68 entonces pareciese ser que de las dos elecciones posibles que tenemos en nuestro modelo la naturaleza se describe con una de ellas sola y que se corresponde con las funciones de ondas simétricas ¿sí? entonces toda esta charla de los últimos 15 minutos que acabamos de tener es para tiene que ver con lo siguiente para el decuplete las funciones de onda del modelo de quarks nos quedaban simétricas como venía el modelo no tengo que asumir nada por construcción y las partículas y las partículas son fermiones en el caso de los octetes es más jodido porque los octetes no tienen simetría definida entonces tuvimos que ver cómo generar funciones de onda con simetría definida y vimos que en este caso de los octetes tenemos dos elecciones la función de onda puede ser o simétrica o antisimétrica y no tengo manera de decidir dentro de este modelo de quarks pero si yo construyo un observable y me fijo cuál es la predicción del modelo de quarks me fijo cuál es el resultado la respuesta es que a la naturaleza le gusta la función de onda simétrica de la misma manera que el decuplete o sea el resultado es asombrosamente el mismo que tanto para el octete del decuplete de variones como para el octete de variones la función de onda que describa la naturaleza es una función de onda simétrica siendo que todos estos tipos son fermiones porque el protón es un fermión de spin 1 medio y la función de onda de sabor y spin correcta es simétrica entonces tenemos que elegir la función de onda simétrica último slide perdón Gustavo ¿te puedo hacer una pregunta? si yo me había quedado con esto de que el octete lo podíamos formar o sea que había dos octetes había uno formado por los mixtos simétricos y el otro mixtos antisimétricos exacto digo bien bueno ahora cuando armaste la función de onda del protón y del neutrón vos usaste una combinación lineal de las dos si exacto o sea que esos dos octetes que vos armaste en realidad son el mismo nada más que nada más que te perdí Nicolás ¿me escuchan? no soy yo quizás o sea describen no es que vos podés como hicimos en el decuplete una partida ¿me escuchás? si te escucho ahora hola ah perdón si estoy con el internet un poco flojo yo también por eso no sabía si dirás vos o yo también no lo que decía y resumiendo es que cuando nosotros armamos el decuplete vos a cada uno de esos puntitos en el gráfico lo podías asignar a una partícula conocida en el caso del octete vos como que no podrías hacer eso necesitás los dos octetes ¿no? bueno no la cuestión es la siguiente vos tenés dos octetes con una simetría de mierda ninguno no sabés cuál de los dos es el que corresponde y lo que acabamos de ver es que podés esos octetes de simetría mixta los podés transformar en octetes simétricos o antisimétricos sigo teniendo dos octetes y lo que acabamos de ver es que el octete que funciona es el simétrico o sea de los dos uno te sirve y el otro no el otro todo muy lindo en el mundo del modelo de Quartz pero no nos sirve para describir nada que veamos en la naturaleza pero el otro es que te sirve o sea uno me sirve y el otro no en realidad los dos me sirven porque es una combinación lineal de ellos la que me da el octete que a mí me funciona pero te queda la función de onda antisimétrica que la tiro a la basura no me sirve para nada o describe algo que en la naturaleza yo no veo una cosa ya desde antes debería haber causado un poco de ruido de que pueda llegar a existir algo como el como el que tiene tres ups ¿no? porque up 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 viola pauli si no tenés algún número cuántico extra bueno está bien respecto del problema de la simetría eso es algo que vamos a charlar la clase que viene pero está bien que reconozcamos que hay un problema ¿no? porque tenemos tanto para el decuplete como para el octete funciones de onda que son simétricas pero las partículas en sí son fermiones son fermiones y ahí hay un problema y eso es la solución eso lo vamos a ver la clase que viene ya hay demasiado contenido en la clase B para que nos metamos en eso pero está bien tener presente cuál es el problema que tenemos que resolver tenemos funciones de onda completamente simétricas para partículas que son fermiones y eso algo tenemos que hacer eso es tema de la clase que viene ¿está bien? muy bien último slide entonces para agregar a la confusión no dijimos absolutamente nada a la masa de los quarks y hago un muy breve comentario el protón es un estado que tiene dos quarks U y un D y el neutrón es un estado que tiene dos quarks D y un U los pongo entre comillas porque no es el U U D es es una combinación lineal de cosas que tienen dos quarks U y un D con distinto orden ¿no? pero bueno el protón es una cosa que tiene dos quarks U y un D y el neutrón es una cosa que tiene un quark U y dos D y experimentalmente y ya lo vimos antes el neutrón y el protón tiene masas muy parecidas explícitamente el neutrón tiene una masa de 981 megaelectronvolts y el protón tiene una masa de 979 megaelectronvolts 971 a 981 o sea difieren en el dos por mil o sea son muy parecidas ¿sí? entonces si el protón y el neutrón tienen masas muy parecidas y están hechos uno de dos quarks U y un D y el otro de dos quarks D y un U la manera de que esas dos masas sean parecidas es que los constituyentes sean parecidos entonces que las masas del protón y el neutrón sean parecidas nos da que pensar que las masas del U y del D también son muy parecidas si la masa del U y del D fuesen parecidas entonces podría decir que el protón tiene tres veces la masa del quark U si la masa del U y del D es lo mismo dos quarks U y un D es lo mismo que tres quarks U desde el punto de vista de las masas ¿no? entonces la cuenta más bruta es decir si un protón pesa 900 megaelectronvolts y tiene tres quarks U cada quarks U tiene una masa de 300 mb 900 dividido 3 300 entonces si uno pensase que el quark U y el D tienen masas muy parecidas y que la masa del protón es solamente la masa subconstituyente la masa del quark U y la masa del D deberían ser más o menos 300 mb una cuenta almacenera sin denigrar a ningún almacenero entonces los piones recuerden que eran estados que tenían quarks U y D eran mesones tenían un quark y un anticuark pero la masa del quark y el anticuark son todas cosas positivas la masa es una cosa positiva entonces los piones tienen un quark U y un D entonces si tuviesen un quark U y un D y la masa del U y el D son más o menos 300 mb los piones deberían tener una masa de 600 mb pero en realidad la masa del pión ya la habíamos visto se había medido hace 800 años y es 140 mb o sea ya esta cuenta almacenera la pifia realmente mal en el día de hoy sabemos que la masa de los quarks U y D son más chicas que 4 mb son muy chiquititas eso significa que en el protón que tiene casi 1000 mb la masa de sus constituyentes es el 1% 4 mb por 3 es 12 12 sobre 1000 es más o menos el 1% o sea que el 99% de la masa del protón no tiene que ver con sus constituyentes tiene que ver con la interacción entre ellos significa que la gran mayoría de la masa del protón es energía de interacción entre los quarks y eso quiere decir que los quarks son ultra relativistas dentro del protón ahora para tratar de entender la física de un sistema así necesitamos una teoría de la fuerza fuerte que es la fuerza que hace que los quarks interactúen entre sí una teoría con poder predictivo y con poder explicativo y el modelo y esto lo comento para decirles que el modelo de quarks no nos dice absolutamente nada sobre cómo es la fuerza fuerte lo único que hace el modelo de quarks es dar una estructura de números cuánticos pero no me dice cómo se relacionan los quarks entre sí o sea no me ayuda para nada el modelo de quarks en entender la fuerza fuerte porque no me habla de la dinámica no me dice cómo es que se relaciona un quarku y un d dependiendo de la distancia y la energía cinética que tengan cada uno de ellos es una cuestión de contadores es tiene dos quarks y un d los números cuánticos son estos es más interesante que eso porque hay una simetría de su 3 y lo que acabamos de ver de cómo generar estados y que uno tiene multipletes y demás pero no me ayuda a entender cómo es la fuerza fuerte esa es una salvedad que me parece que vale la pena hacer respecto al modelo de quarks y bueno lo que acabamos de discutir de que tenemos que resolver este tema de la simetría de la función de onda lo que acabamos de ver es que para todos los variones que acabamos de construir la función de onda es simétrica y son todos fermiones y eso es algo que tenemos que arreglar y eso es el tema de la clase que viene la clase que viene entonces vamos a hablar un poquito de mesones estuvimos hablando de variones en estas últimas dos clases la clase que viene vamos a hablar un poquito de los mesones que venían de mezclar un quark y un anticuark en vez de tres quarks y vamos a hablar de color color es la solución al problema que estamos teniendo a eso y a otras cosas más bueno me quedan diez minutos así que si tienen alguna duda más o algún comentario lo podemos charlar con un poco de detalle yo te quería hacer una pregunta pero no sé si alguien tiene una pregunta antes porque creo que es filosófica yo tenía una consulta sobre el tema de de la cota que diste a lo último para la masa de los de los quarks si tenés alguna como ah como se midió claro como se lleva algo así es difícil de explicar me va a llevar me va a llevar te tengo que contar un par de papers complicados para entender como se miden estas cosas si desgraciadamente esa medición es difícil de explicar no me da el tiempo hay menos ok tiene que ver con lo siguiente vamos a ver en el curso en la segunda mitad del curso vamos a construir una teoría de primeros principios vamos a ir a algo formal y predictivo un lagrangiano de primeros principios que describa la fuerza fuerte y la descripción de la fuerza fuerte se da con un lagrangiano que se llama QCD QCD significa quantum chromodynamics o cromodinámica cuántica que es una teoría con un alto poder de predicción y que hasta el día de hoy desde hace 50 años que se creó esa teoría no hay manera de entrarle todas las predicciones de esa teoría dan bien ahora la teoría es complicada de hacer cálculos son cálculos perturbativos y al día de hoy el cálculo perturbativo de mayor precisión es a orden 5 entonces te das cuenta en 50 años pudimos solamente hacer Taylor a orden 5 es porque la teoría es un poco complicada y desde el punto de vista experimental es difícil medir este tipo de cosas entonces explicar cómo medir la masa de un quark que es una cosa fundamental de la teoría la teoría es difícil de calcular un observable de predecir un observable que te permite inferir cuál es su masa y desde el punto de vista experimental medir estas cosas es difícil desde mi perspectiva el motivo por el cual es que es difícil es que los quarks no están aislados uno no puede agarrar un quark lo saco el protón lo dejo ahí y lo pongo una especie de balanza por eso iba la pregunta también porque los quarks están fuertemente ligados y por cómo es la estructura de la interacción fuerte si vos querés arrancar un quark si lo alejás un cachito de los otros dos quarks la energía es tan bestial que del vacío te surgen más quarks para ser variones y entonces no lo podés alejar nunca entonces siempre vas a medir la masa de los quarks en un estado ligado y a alta energía entonces es como es bastante complicado pero esas cosas se pueden medir el análisis es interesante yo ya no recuerdo cómo es que se mide esto pero en algún momento lo entendí y es interesante pero no es trivial o sea no te puedo responder la respuesta requiere bastante más explicación y antes tenemos que recorrer otras cosas más triviales para responder cómo se mide esto genial gracias al final del curso lo volvemos a discutir lo volvemos a discutir más adelante Martín creo que vos querías hacer una pregunta otra pregunta más qué representaría exactamente la masa de los quarks me cuesta un poco conceptualizar la masa de los quarks es la masa o sea lo que estamos diciendo es que todos los variones están conformados por una mezcla de tres tipos de quarks el U el U el D y el S que distintas combinaciones con distintos de las distintas posibles maneras que podés combinarlos dentro del grupo de SU3 te da distintas funciones de onda que tienen números cuánticos específicos de isospin de extrañeza y demás ahora todas esas partículas están compuestas por quarks y esos quarks como partículas fundamentales de la misma manera que el electrón tiene su masa los quarks tienen una masa como cualquier partícula fundamental entonces al hablar de la masa de los quarks me refiero cuál es la masa de las pelotitas o las cositas que conforman a estas partículas a todos los variones donde la gran mayoría de la contribución a la masa de un varión no viene de la masa de los quarks sino de la interacción entre la energía de interacción entre ellos eso es lo que lo que traté de mostrarles con esta cuenta almacenero en este slide que la masa de los quarks en el protón es el 1% en el otro 99% es energía de interacción fuerte entonces la masa de los quarks es la masa de estas partículas que estamos diciendo que son fundamentales o sea eso que aparece en el momento magnético es la masa de los quarks pero no solo aparece en la definición del momento magnético sino en el resto de los observables en el que aparezca la masa la masa es la masa es una buena pregunta ¿qué es la masa? y a lo largo del curso les voy a contar que la idea intuitiva que uno tiene de masa a nivel fundamental llega un momento que es un problema ¿sí? porque en la teoría que vamos a construir las partículas tienen que tener masa cero y las partículas tienen masa el electrón tiene una masa y está muy bien medida y vamos a ver que existe una manera de solucionar ese problema de que las partículas tienen que tener masa cero pero tienen masa en la realidad y eso se soluciona con algo que se llama mecanismo de Hex que fue el último Nobel importante en esta área y vamos a discutirlo le vamos a dedicar dos o tres clases entonces sobre el tema de la masa vamos a volver más adelante Gustavo yo te quería preguntar ¿qué es la carga? o sea ¿existe una partícula que le dé carga a las cosas? sé que la respuesta es no porque el electrón es una partícula fundamental y tiene carga pero estoy medio confundido con eso el tipo ¿de dónde sale? yo sé que el intermediario de las interacciones electromagnéticas es el fotón pero ¿qué hace que una partícula tenga carga que otra no? ¿de dónde de dónde sale esa propiedad digamos? así como yo de esto obviamente no sé pero como existe una partícula que le da masa a las cosas ¿existe algo? se te cortó Martín pero creo que la pregunta estaba hecha a ver si soy yo el que tiene problemas no puede ser que yo también tenga problemas porque somos tres usando tres computadoras en suma así que está bien entonces la pregunta es ¿cuál es el origen de la carga? en parte cuando veamos en la segunda mitad del curso vamos a tratar de darle cierto sentido a eso es un atributo de las partículas las partículas que interactúan vía el electromagnetismo lo hacen porque una de sus características es tener carga eléctrica una partícula que tiene carga eléctrica interactúa electromagnéticamente de la misma manera que las partículas que interactúan vía la fuerza fuerte lo hacen porque tienen lo que se llama carga de color así como existe carga eléctrica que define las interacciones electromagnéticas existe la carga de color y eso define las interacciones fuertes y color es el tema de la clase que viene además la clase que viene se llama si me permite mesones y color la carga de color es lo que define las interacciones fuertes y la carga débil es lo que define las interacciones débiles entonces la respuesta a tu pregunta es una pregunta difícil de responder pero yo te diría que la carga eléctrica es un atributo es una característica que tienen algunas partículas aquellas que las tienen interactúan electromagnéticamente las que no tienen esa característica no interactúan electromagnéticamente es una característica de las partículas Dios las hizo así no es el resultado de la interacción con otra cosa no es que una cosa se interactúa con otra adquiere carga eléctrica no las partículas fundamentales tienen carga eléctrica o no la tienen si tienen carga eléctrica van a interactuar electromagnéticamente si no la tienen no lo van a hacer es un atributo claro bueno eso solo genera más preguntas pero muchas gracias igual por la respuesta ok y una última es la corriente conservada estilo bueno sí más adelante vamos a darle otra vez otra perspectiva a qué es la carga eléctrica pero no para responder esta pregunta sino para para amargarnos o para entretenernos con otras con otro tipo de cosas perdón yo tengo otra pregunta también es medio medio esotérica ¿cómo se puede confiar tanto en la existencia de los quarks si no se los puede ver aislados siempre lo ves de a tres? o sea el modelo funciona porque se ve que es un modelo que predice partículas pero predice partículas que se pueden ver y como que no no sé ¿auna vez se vio un quark? ¿cómo se conoce tanto de los quarks? si al fin y al cabo lo que se ve es un conjunto de quarks ¿cómo es que esta teoría es tan fuerte? bueno ahí hay que ampliar un poco la perspectiva de cada uno para para entender algo o medir algo no necesariamente no es excluyente que vos tengas que poder aislarlo si vos querés descubrir qué es un fotón o qué es no sé me cuesta irme del área de la física en la que estamos pero si vos querés descubrir qué es un ferromagneto lo tenés que no lo podés hacer no es que solo lo podés hacer si podés aislar ese sistema y estudiarlo aparte uno puede comprender cosas de la física sin sin aislar el objeto que querés estudiar en este caso es importante porque los quarks no existen de manera aislada y no existen de manera aislada por cómo es la fuerza fuerte que vamos a ver más adelante cuáles son esas características que medio que lo describí si vos querés los quarks aparecen recordá lo que dice el modelo de quarks solo existen estados que tienen tres quarks o quark y anticuark no existe estados que tengan un quark nada más o cinco quarks o veintisiete quarks y dos anticuarks solo tres quarks o quark y anticuark y eso al nivel de lo que estamos viendo en el modelo de quarks es como una especie de postulado Gellman dice no puede existir esto y bueno hay que tragárselo la clase que viene veremos por qué medio que tiene que ocurrir eso y más adelante cuando veamos la estructura de la teoría por ahí va a quedar un poco más claro pero bueno la cuestión es que no existen quarks aislados eso no significa que uno no pueda medir características de los quarks en efecto por ejemplo existe bueno acá estamos viendo el modelo de quarks y hay tres quarks el U, D y el S pero en realidad hay más quarks hay seis quarks y hay uno de ellos el quark top que es una partícula que cuya vida media es tan chiquitita diez a la menos veinticinco segundos que no tiene tiempo de encontrarse con otro quark y formar un ladrón y formar un barión o un mesón porque cuando quiere encontrar a alguien ya murió porque su vida media es muy chiquitita y sin embargo del quark top que fue descubierto en el año 1995 se conoce muchísimo se conoce la masa la carga el spin decaimientos qué es lo que le pasa al quark top y uno puede medir un montón de observables físicos que describen ese sistema en este caso el quark top siendo una partícula que no puede ni siquiera adronizarse con nadie se crea y muere al toque en diez a la menos veinticinco segundos entonces hay que ampliar un poco la perspectiva que uno tiene y uno puede medir un montón de observables de objetos que no necesariamente tienen que estar aislados y ponerlos sobre una balanza y contemplarlo uno puede medir propiedades de manera dinámica eso se puede hacer más sobre el final del curso vamos a ver ejemplos de mediciones experimentales de cosas que uno puede hacer por ejemplo de ver cómo es que existe si existe el bosón de Higgs lo vamos a ver al final del curso bueno gracias por nada no le quiero quitar tiempo a a a los Matías así que las dudas que hayan quedado las discutimos al principio de la clase que viene que la gente la mayoría de ustedes se conectaron tarde así que voy a empezar en horario y si tienen dudas los pueden preguntar al principio de la clase así no les no les quitamos tiempo a los ayudantes a los auxiliares este bueno los dejo entonces con los Matías retomamos 7 menos cuarto en 10 minutos más o menos fijate Gustavo si me puede hacer host así ya te acabo de hacer host listo y para que tengo que parar de grabar la clase de la clase